Bienvenidos a Jans, al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a comentar varias cositas que realmente son increíbles y que realmente os van a hacer muchísima falta porque tiene que ver con los nuevos DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada deciros que este sábado estaremos en el canal de Twitch que tenéis en la descripción y podéis seguir cubriendo el evento online de Dragon Ball's Better Hours, donde más adelante voy a hacer un vídeo de los paneles y las cositas que van a ver y de todo en general, ¿no? Como ya sabéis ahí van a anunciar el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot, ahí vamos a ver muchísimas cosas de Dragon Ball Xenoverse 2 y van a estar los productores del Xenoverse 2 y muchísimas cosas más, ¿vale? Hoy vengo a anunciaros de que es muy probable que se lance el DLC número 13 para Dragon Ball Xenoverse 2 si la cosa no acaba y la cosa acaba de empezar, más bien. Como ya sabéis, se ha anunciado el DLC 12. El DLC 12 va a estar registrado bajo el nombre de Legendary Pack, ¿vale? Legendary Pack, Pack Legendario. Y como su propia palabra indica, va a ser legendario porque va a tener modo historia, va a tener a Toppo Daishinkan, va a tener a Pikuhan, va a tener historia de Yanemba con Pikuhan, va a tener historia del torneo de poder con Toppo y van a ver una serie de cosas, cambios, modificaciones y actualizaciones gratuitas también para Xenoverse 2 y con el Legendary Pack se espera que haya un DLC número 13 donde podamos elegir uno de los personajes que van a entrar en el DLC. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque ahora mismo vais a tener la oportunidad de que Bandai coja vuestro personaje, vuestro avatar de Xenoverse 2 y lo pueda hacer con pantalla de carga. Esto es increíble. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Creo que para ello teníais que votar una foto, hacer una foto y votarla. Creo recordar, ¿eh? Creo recordar. Pero bueno, este vídeo es cortito, es para deciros que el DLC 13 probablemente se lance en Dragon Ball Xenoverse 2. Me gustaría seriamente hablar con ustedes de los DLCs porque sí que es verdad que han cambiado muchísimo Dragon Ball Xenoverse 2. Sin los DLCs esto no estaba, que es el simulador de combate. Hay muchas más cosas que han arreglado el DLC, bueno, que han arreglado Conton City en Dragon Ball Xenoverse 2, pero yo siempre digo que va siendo hora de crear un nuevo videojuego de Dragon Ball. No podemos estar toda la vida mediante un montón de DLCs. Se vienen DLCs del Kakarot y demás, el Xenoverse 2 es una auténtica pasada. Pero yo creo que este juego deben dejarlo morir ya, ¿no? Quiero que me digáis cuáles son los siguientes vídeos que queréis que suba al canal, ¿vale? De Dragon Ball, puede ser de cualquier tema. El que tenga más likes lo valoraré e intentaré hacer un vídeo sobre ello. Y sí que voy a hacer un vídeo especial sobre la saga Budokai Tenkaichi porque voy a pedir un montón de likes y voy a crear un tweet donde quiero que lo apoyéis porque tenemos que conseguir que el Tenkaichi 1, 2 y 3 lo remastericen porque es un pedazo de juego que no puede pasar desapercibido. DLC 13 y DLC 12. Legendary Pack 7, Legendary Pack 1 y Legendary Pack 2. Pues parece que esto es lo que va a suceder. Pa-re-ce. Pero bueno, el sábado día 6 vamos a estar al pie del cañón para el evento. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que el evento de Dragon Ball Battle Hours, donde han anunciado Legends y han anunciado el Dokkan como personajes como Juegos Principales y el Fighter. Qué casualidad que los personajes que te creas para asistir a ese evento online son los personajes del Xenoverse 2. De la saga Xenoverse. ¿No es un poco curioso? ¿No es un poco curioso que anuncien cositas del DLC 3 del Kakarot? ¿No es un poco curioso que haya muchísimos productores de videojuegos de Dragon Ball? Yo creo que este evento puede ser el futuro de los eventos de Dragon Ball. Y creo que deben de crear una plataforma de eventos de Dragon Ball, como tienen los Pokémon Direct de Nintendo Direct. Creo que debemos de avanzar. Que los videojuegos de Dragon Ball tienen que estar en el Hall of Fame y tienen que hacer insignia. Y para eso vosotros tenéis que apoyarlo. Tanto en este canal como en cualquier otro, ¿no? Ayer nos pasamos al Harry Potter en Twitch. Twitch es un proyecto que tengo con mucho cariño. No he dejado YouTube, ni lo voy a dejar. Pero Twitch es donde paso las noches junto a vosotros. Donde soy yo. No soy un personaje. No soy Saiyan Mark. Soy Mark a secas. Jugando a un montón de videojuegos retro. Ahora vamos a jugar al Harry Potter de la Game Boy Color. Y luego de la Game Boy Advance. Me gustaría, cada persona que me ve, que me diese una oportunidad. Y en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Podéis seguirme. Es gratuito. Y por las noches podemos jugar a un montón de videojuegos. No tienen por qué ser de Dragon Ball. Y también tenéis mi canal secundario de MarkFG. Donde estoy subiendo ahora teorías de Harry Potter. Una de las sagas que me gusta muchísimo. Need for Speed. El famoso Gang de PlayStation 2. Muchísimas cosas que yo creo que os pueden gustar. Vamos a abrir una nueva etapa. Vamos a abrir una nueva era. Y quiero que estéis junto a mí. Os subí hace dos días. Un juego de la Game Boy mítico. Que me compró mi madre de Dragon Ball. El Legacy of Goku 2. El legado de Goku 2. Si lo apoyáis. Y le dais bastantes likes. Os prometo. Que bueno. Que. Haremos serie. Sobre ello. ¿Vale? Eso sí. Tenéis que apoyarlo. Recordad. Legendary Pack 1. Legendary Pack 2. El DLC 12 ya ha anunciado. El 13. Espero que cuando salga el 12. Son las 3 de la mañana. Y aquí estoy grabando vídeos para vosotros. Cuando salga el DLC 13. Os avisaré. Y pendientes del sábado. Del Dragon Ball Battle Hours. El evento de Dragon Ball. Cuadraremos las horas. Miraremos a qué hora empieza. Y lo cubriremos desde aquí. ¿Vale? Chicos. Dadle un buen like. Activad la campanita. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!